No me pregunten por el yo les pido Si pueden hacerme ese gran favor Que es corto el amor y más largo el olvido Quien dijo eso tenía razón No me pregunten por ella les ruego Exijo respeto para mi dolor Pues ya es suficiente con tantos recuerdos Que dejo clavados en mi corazón Así que amigos míos ya no más preguntas Ya no me confundan, ya déjenme en paz No pongan el dedo en la llaga De eso no quiero oír nada Ni siquiera una palabra Que me haga acordarme de cuando yo amaba No pongan el dedo en la llaga Ya dije no quiero oír nada Porque aún la herida no sana Seguro no saben que cuando se ama Juro que duele en el alma Así que amigos míos Ya no más preguntas Ya no más preguntas Ya no más preguntas Ya no me confundan Ya déjenme en paz No pongan el dedo en la llaga No pongan el dedo en la llaga De eso no quiero oír nada Ni siquiera una palabra Que me haga acordarme de cuando yo amaba No pongan el dedo en la llaga Ya dije no quiero oír nada Porque aún la herida no sana Seguro no saben que cuando se ama Juro que duele en el alma Cómo duele Me duele Oh, 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 oh Oh, 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 oh